Tómate tres segundos para pensar No te apresures tanto en terminar Sé que es tu decisión Pero te pido una oportunidad Es la historia de siempre, siempre es igual El amor es un cuento, debe terminar Y te deja por dentro un gran dolor cuando se va Solo déjame amarte una vez más Y después si tú quieres me puedo marchar Solo quiero quedarme en el corazón Con la ilusión de que volverás Solo déjame amarte una vez más Y después si tú quieres me puedo marchar Solo quiero quedarme en el corazón Con una ilusión No quiero molestarte, perdóname Sabes que si no quieres no insistiré Será solo un momento Será solo un momento, por favor Escúchame Regálame una noche, canción de paz Quiero robar tu aroma y tu mirar Llevarlos en la mente Nunca olvidar, nunca olvidar Solo déjame amar Solo déjame amarte una vez más Solo déjame amarte una vez más Y después si tú quieres me puedo marchar Solo quiero quedarme en el corazón Con la ilusión de que volverás Solo déjame amarte una vez más Y después si tú quieres me puedo marchar Solo quiero quedarme en el corazón Con una ilusión Dame una razón para continuar No importa No importa No importa que no sea de verdad Solo déjame amarte una vez más Y después si tú quieres me puedo marchar Solo quiero quedarme en el corazón Con una ilusión Con una ilusión Solo déjame amarte una vez más Y después si tú quieres me puedo marchar Solo quiero quedarme en el corazón Con una ilusión Dejame Todos тесь Si Te 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 Gracias.